¿Te acuerdas de esta canción? ¿Cómo le gustaba? Me encantaban las fiestas. Hubiera disfrutado tanto de esta. En otro tiempo, mujer. Aún vive atormentado por lo que sucedió. Y no creo que nunca llegue a superarlo. Ya, pero ha pasado tanto tiempo. Debería olvidar tamaña desgracia o al menos intentarlo. Arrastra una carga demasiado pesada, cariño. ¿Por qué no le llamamos? Cuéntale que todo va de perlas. Así se entretendrá con nuestras nuevas. No creo que le saque de sus negruras. Pero... Sí. Al habla Gabriel Mella. Quería hacerle una llamada. ¿Por qué no te Hessica? No. 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 No.